Hola mis chicos bellos, hermosos, preciosos, pues bueno, les cuento que el día de hoy realizamos una labor muy diferente a lo que están ustedes acostumbrados a ver Bueno, ¿qué creen? Que estaba de viaje y me encontré algo que no pensé, no estaba en mis planes Pero no los podía dejar, miren estas cositas hermosas, divinas, sobre todo chiquitas Y bueno, me los encontré, mis chicos bellos, abandonados Y bueno, pues la verdad es que yo no, no, no Mi corazón no me daba para dejarlos en ese cartoncito Así que me los traje a mi casa y bueno, pues aquí los tengo en mi mueble Chicos, mirenlos, ahí están dormiditos, son alrededor de tres gatitos Miren, este es el primerito, el segundo y acá está el tercero que está dormidito La verdad es que el plan es tenerlos por un tiempo Les vamos a dar un hogar temporal, ok Y pues, sigue buscarles un hogar a estas bellezas, chicos Porque bueno, ustedes ya saben que yo tengo alrededor de dos gatitos Y ya con tres serían cinco Así que no, no, no Por el momento no, no está en mis planes tener alrededor de cinco gatitos Yo con los dos gatitos que tengo me siento bien Pero como les digo, no podía dejarlos ahí abandonados Y bueno, pues ahí están todos dormiditos Mírenlos Aquí están, por Dios, están bonitos, están preciosos Están chiquititos, bonitos Yo creo que por el momento van a dormir aquí en mi mueble preferido Yo ya les he dicho que en este mueble es donde yo siempre me acuesto Y bueno, pues, ¿no? Aquí están estas bellezas No me sueltan, gente No me sueltan Y bueno, pues Vamos a ir viendo cómo va transcurriendo los días Y pues prosigue el día de mañana tomarles unas fotitos Para irlos publicando Y conseguirles así un hogar a estas bellezas Ahora, si ustedes están un tanto interesados de darles amor Estamos aquí